A continuación, el señor director y líder pedagógico de este centro, don Damián Baglietto, nos obsequiará con unas deliciosas palabras. ¡Qué bien! ¡Qué bien que volvemos a nuestras raíces! Volvemos otra vez aquí a hacer la graduación. Y sobre todo, la potestad que tenéis todos vosotros, ¿eh? Que puse esta mañana la tarima ahí y dijiste que aquí y aquí está. ¿Vale? Bueno, yo quiero devolver a vosotros eso de buena persona, que sois vosotros. Sobre todo porque habéis llegado donde habéis llegado. Al principio, cuando había hablado muchas cosas, cada uno de vosotros, y hay una cosa que si hablaba ahí, hay que ver cómo se escucha mi voz con vosotros y a través del micro, ¿verdad? ¿Eh? Diferente. Bueno, aquello que habéis dicho de que tanto protestaba ahí, y qué verdad que es, hay que ver a lo que se llega cuando vosotros llegasteis aquí, vuestros padres en la primera reunión que estaban asustados, y que venían ya al instituto, era otra etapa, venís del colegio, pero esas son etapas que vais pasando por la vida. Yo estoy seguro y todo el profesorado que estamos aquí, estamos orgullosos bastante de vosotros, el esfuerzo que habíais hecho, la lata que nos habíais dado, ¿eh? Y hay que ver que a todas horas queríais salir del instituto. Y Antonio que no dejaba salir. Pero yo no sé de qué forma salí ahí al final. Bueno, agradecer a todo el profesorado por el trabajo bien hecho, recordar a aquellos compañeros y compañeras que hoy están por aquí, que también han dado clases, como Mari Carmen, que está por aquí. El gran David Herbar. Y, cómo no, el guardaespaldas que yo tenía, Juanjo. Pero, Juanjo, ponte de pie, que vean que es verdad que era mi guardaespaldas. ¿Vale?